Más conmigo, esta vez vamos a hacer instalaciones eléctricas. Primero eléctricas, vamos a hablar un poco de las instalaciones eléctricas y es que casi no hay videos tutoriales de cómo hacer o empezar a hacer tus instalaciones eléctricas. Claramente para esto tengamos como base de que ya ustedes pues han llevado los cursos de instalaciones eléctricas y sanitarias saben el reglamento, etc. Mi caso es una casa pequeña. En TikTok hubo muchos comentarios cuando yo hice de casas pequeñas diseños porque me decían, bueno, tienen que hacer eso los ingenieros eléctricos, electrónicos, etc. Pero en este caso es como que si yo como ingeniera civil estoy diseñando pues una casa para mí y si yo puedo hacer las instalaciones, ¿por qué no hacerlo, no? Claramente para un edificio no las haría. Pero bueno, aquí estamos. Así que lo primero que yo les quiero enseñar es la arquitectura. A mí me parece muy clave y básico el tema de que ustedes no se memoricen, no, sino que entiendan la arquitectura porque eso es básico para empezar a hacer las instalaciones. Entiendan que tal vez estas son dos mamparas de ingreso, por donde se va a ingresar exactamente, es de la primera planta. Ustedes ingresan aquí y luego ingresan a la cocina, luego existe este acceso como para que este pequeño patio. Luego digamos que ustedes están ingresando por acá, entran primero a la salita de estar, luego pasan por acá y a la cochera. Luego de aquí van a los bañitos, estos baños tienen acceso a la cochera. Luego esto tiene acceso para el segundo piso. Primero es saber cuál es el ingreso, ¿verdad? Y el ingreso sería este que dice acceso, por aquí es donde nosotros vamos a ingresar y la frontera sería esta porque también por ahí está el carro. Y luego los dormitorios, los dormitorios, el walking closet, los dormitorios, miren acá tienen lámparas en los dormitorios, en el walking closet también se colocan luz, el baño, el bañito se ve chiquito, pero de todas maneras aquí tiene que ver su centro de luz y para acá para el espejo también su interruptor. A ver, ¿qué más? En la segunda planta, otra vez nos vamos por el lado del ingreso, pues ya no va a haber nada. Lo que sí tenemos que ver por aquí se están subiendo, entonces por aquí nosotros nos vamos a encontrar. Nos encontramos por acá, acá dice escritorio, acá dice que hay un dormitorio. Ubíquense siempre en el lado de las lámparas, en estos lados de aquí porque por ahí tenemos que poner los interruptores también y los puntos de luz. El walking closet, aquí está el bañito, su ducha, perfecto. Acá dice un mini jean y acá hay unos muebles, pero pues todavía no vemos la separación, ¿verdad? Pero ya, eso sería todo. Otro dato que tienen que saber de este proyecto, que es lo que me mandó la arquitecta, es que este proyecto en la parte del segundo piso me parece que es con construcciones de madera, luego de que no tiene, o sea, no tiene electricidad de postes, etcétera. Va a tener electricidad con paneles solares que nosotros mismos le vamos a colocar. Y pues esta es la parte 1 del video porque yo creo que con ustedes terminamos de hacer esto para que así se nos quede grabado el ejercicio. Y también ustedes al inicio cuando digan, ¿y cómo empezamos a hacer nuestras instalaciones eléctricas? Pues lo primero y primero que tienen que hacer es sacar todo el mobiliario. Esto depende mucho, ya, depende mucho del arquitecto, pero yo de verdad se lo recomiendo. Aparte que es un tema de que, digamos, para que no les ocupe tampoco, no van a hacer como que muchos planos. Yo creo que con dos planos de arquitectura, también dos planos de eléctricas y dos planos de sanitaria. Entonces, en eléctricas ustedes podrían hacer hasta cuatro, hasta desglosarse en seis planos incluso. Digamos, un tema por el plano de los interruptores, otro tema por el plano de los puntos de luz y otro tema, no sé, conexiones, televisión, etcétera. Pueden hacerlo para que no, ustedes, para que no se sientan con que muy cargados los planos, pero yo les recomiendo solo dos. Al igual que temas sanitarios, ¿no? En el tema sanitario tenemos las redes de distribución de agua, tenemos las redes de distribución, bueno, las redes de desagüe, mejor dicho, y este va a tener tanco de elevado. Así que, o sea, también se podría desglosar en tal vez cuatro planos, pero esa no es la idea. O sea, la idea solo es dos, dos, dos. Ahora, otro tema que yo les estaba comentando del mobiliario. Pues sí, es que el mobiliario en realidad, ustedes lo podrían dejar ahí para que no sepan exactamente eso de colocar el punto de luz y demás, pero hay muchos arquitectos que no les gusta porque les parece muy desordenado y hay otras personas que les parece que sí puede estar bien porque pues puedes desglosar en un montón de planos y así no se ve como que todo alborotado, ¿no? Esta vez nosotros vamos a eliminar todo el mobiliario y es lo que yo hice aquí. Ya lo eliminé todo el mobiliario. Justamente de eso también creé un video en TikTok porque me habían dicho de que algunos no eliminan el mobiliario, pero yo sí. Y los mismos planos, cuando eliminan el mobiliario, los mismos planos los copian para sanitarios. Acá tenemos nuestros planos de sanitarios. Ambas planos están vacíos. Y pues leyenda que son muy importantes de las instalaciones eléctricas que es básico y lo que ustedes tienen que saber de memoria para empezar a colocarlos dentro del plano, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros si nos acordamos, si nos vamos al plano de arquitectura, aquí está como la salita de estar, está el comedor, pero no hay ni una pared en el medio. Entonces, quiere decir que este es solo un ambiente que incluso es compartido con la cocina. Recuerden que siempre que ingreso es por aquí. Entonces, ¿pero dónde vamos a colocar el centro de luz? Porque esta de acá sería nuestra sala. Esto así, todo eso. Sería como que nuestra sala. Entonces, ¿dónde vamos a colocar el punto de luz? En el medio, el centro de luz. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer aquí. Nuestro centro de luz va a estar en el medio y los demás son Spoplae. Todos los otros foquitos son Spoplae, pero solo tenemos un centro de luz. Al igual en la cocina, en la cocina nosotros también tenemos nuestro centro de luz, que sería este de acá. Este de acá es luz para iluminar todo el tema de la cocina y por acá sí, digamos, va a haber un repostero o algo. Así que nos vamos al punto de la cocina de una arquitectura y pues acá tenemos de que acá hay un espacio. Pero yo conversando con la arquitecta me comentó que por acá iba a colocar como que un pequeño repostero o algo así para colocar las cosas. Entonces, ahí pues también le vamos a colocar la luz. Entonces, ¿los interruptores dónde empiezan a colocar? Por ejemplo, el acceso, el ingreso es por acá, ¿verdad? Entonces, los interruptores vamos a empezar a colocar desde este lado el acceso de intercomunicador y demás. Ahora, yo ya estaba colocando los puntos de luz pero vamos a ir acá abajo a terminar de leer las instalaciones, la leyenda de las instalaciones eléctricas. ¿Qué es un dicróico? O sea, a veces si es que ustedes no saben que es algo entonces lo pueden buscar, que es una braqueta, etc. Entonces, yo les recomiendo que a veces lo averigüen pero yo les voy a comentar que el Spotlight es también muy parecido a lo que es el dicróico que es lo que actualmente la mayoría coloca en sus ambientes para que sea mucho más iluminado. O sea, ya no colocan esos dos focos que saben colocar o como dos centros de luz, ya no. Se coloca como Spotlight o dicróicos. Los tomacorrientes que ya saben el símbolo del tomacorriente de cocina es muy diferente. El tomacorriente elevado, este tomacorriente elevado pues va para los baños y también puede ir para el tema de dónde va a ir la televisión en el dormitorio. Pueden colocar también el tomacorriente elevado. Pero interruptor simple es cuando solo vamos a prender un foco. Interruptor de conmutación se utiliza para las escaleras. O sea, digamos, abajo prendemos y arriba pues la apagamos, ¿no? La luz, para que la luz ilumine el camino. Interruptor doble es cuando vas a prender dos focos. Interruptor triple, bueno, cuando vas a tener el acceso a tres focos independientes. Este es el símbolo del medidor y este es el tablero general. Como ven, esta casita es muy pequeñita así que esta casita pues no va a tener pozo a tierra. Según el reglamento, dice que el pozo a tierra es para casas de tres pisos a más. Así que pues, esta no. Ya. Luego, los símbolos de intercomunicador como ven, es este de acá. El intercomunicador es cuando tú llegas a tu casa y quieres tocar como que el timbre pero tratas de conversar con otra persona del otro lado y a eso. La caja de distribución, la salida del teléfono principal, la salida del teléfono secundario. Por ejemplo, la salida del teléfono principal puede encontrarse tal vez en la cocina o en un lugar, en un punto general donde cualquiera puede tocar el teléfono pero más que todo como que en la sala, en la cocina. Y los anexos o los secundarios pueden estar en los dormidores. La salida de cable o de TV, la caja de paso, el pozo a tierra que, bueno, nosotros no vamos a utilizar. Y aquí ya está la simbología de las tuberías que vamos a ir colocando para terminar nuestro planito. Así que, pues, acompáñenme. Yo al inicio, estábamos viendo el tema del acceso, estaba copiando estos de otro plano, así que vamos a borrar este tema porque esto, pues, no va aquí. Y, más que todo, los símbolos siempre trato como que de sacármelos de otro planito. Ah, como ven, acá ya coloqué, por ejemplo, este es el interruptor en la parte alta, ¿no? ¿Por qué no se coloca interruptor en el baño? Porque, pues, las chicas quieren plancharse el cabello y eso. Este foco que nosotros estamos colocando aquí en el baño es también el foco para el espejo y este foco, pues, el foco de centro de luz para el baño. De igual manera, aquí es un foquito, un bracket. ¿Es un bracket? Ese es un bracket. Claro, es un bracket para que ilumine el espejito y este es un centro de luz. Ya, acá se ven lo que me falta. Son los interruptores estos. Y me faltan también los tomacorrientes. Así que, vamos a darle a eso. Interruptores y tomacorrientes. Yo ya tengo mi otro plano que había hecho hace poco y que, pues, también lo puse en TikTok y que se volvió viral, amigos. Y me di cuenta que no había mucho como que este tema. Entonces, dije, ¿por qué no hacerlo, no? Si podríamos, digamos, en un momento que yo esté tal vez así como ahora trabajando, entonces, simplemente lo podría hacer y ya. Y yo creo que no había ningún problema en que lo haga. Así que, vamos a ver qué tal nos sale. Yo no sé cómo ustedes hicieron por primera vez sus planos. Yo me acuerdo, me acuerdo hasta ahora, jejeje, que un ingeniero agarró y me dijo, te voy a enseñar, es súper, súper, súper sencillo. Y yo como que, ay, no, no creo que sea tan sencillo. No, sí que es ultra sencillo, me dijo. Es muy sencillo, de verdad, solo en una clase te explico. Para esto yo ya había terminado la universidad, yo ya había llevado instalaciones eléctricas y sanitarias, pero simplemente siempre me hacía como que, ay, como que hacer un plan de instalaciones eléctricas sanitarias como que, ay, siempre como que le tenía miedo. Entonces, pues no, amigos, esta vez no vamos a tener miedo y vamos a ser juntos. Juntos vamos a hacer este plano. Entonces, nosotros vamos a colocar un interruptor simple para el ingreso. Es diferente a este caso que, pues, está mirando ahorita. Es muy diferente. Yo creo que ya le colocamos como un centro de ellos. Como que ahí, este lo movemos para allá. Este mismo lo coloca. No se olviden que tienen que ponerle simbología. Ay, ay. No se olviden que tienen que ponerle simbología porque se supone que ustedes tienen que empezar desde la... Esto sobre todo nos va a servir bastante, bastante para hacer el tema de... El tema de... 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 Lo que ya me olvidé. Pero tienen que ponerle simbología, chicos, por favor. Por favor. Tienen que ponerle simbología. Ahora, el tema de la cocina, ¿ustedes qué creen? ¿Lo dejamos así? Yo creo que sí. Simplemente esto lo ponemos más acá y ya está. Es que de verdad no es muy grande. Es bastante pequeño. Es bastante pequeño. Entonces, ya. Vamos a copiarnos este. Vamos a colocar uno acá al costado. Lo vamos a mover para que sea más allá. Y acá le voy a colocar... Y acá le voy a colocar... Esto es interruptor simple, así que lo único que tienen que hacer es simplemente borramos la C y aquí le vamos a poner la B. Y ya está. Y aquí le vamos a copiar y le vamos a poner B. Pues listo. Ya está listo. Ahora, ahora, acá como se acuerdan había una refrigeradora, ¿no? Entonces, acá tenemos que ver la refrigeradora. Ahí está la refrigeradora. Y es donde podemos colocar. Yo creo que lo podemos colocar acá, el otro interruptor. Entonces, vamos para acá. Vamos a colocar nuestro interruptor. Y esta vez vamos a colocar un interruptor doble. Vamos a colocar un interruptor doble. Entonces, nos ponemos en B. C, D. Espero que esté grabando la pantalla porque si me imaginan que estoy haciendo todo el video y que no grabe nada. Ay, Dios santo míos. La verdad es que es muy sencillo. No se olviden de seguirme en TikTok, de darle like y de hacer todas esas cosas que se hacen que dicen los YouTubers. y entonces C. Yo quiero que mi centro de luz sea el C. Y este que sea D. D. Y esto es un D. O sea, para que al final no hagan esto, al inicio yo le recuerdo que lo hago. Porque al final no hagan esto. Ah, ya me acordé. El diagrama unifiliar, o sea, ¿para qué estamos diciendo este tema de las A, B, B? Es para crear nuestros circuitos para el diagrama unifiliar. No se olviden también crear el tablero y demás. Así que, amigos, vamos a continuar. Vamos a hacer un montón de videos de estos, lamentablemente. Porque creo que el tiempo no me va a alcanzar. ahora acá es el tema de los muebles. No, este es el tema de la... Este es el tema de los muebles y este es el tema del comedor. Ya. Entonces acá mismo. Yo creo que aquí mismo creamos control B y vamos a crear el simple simple cd y y vamos a hacer si es que está y será esto. Control C Control V y esto vamos a poner para aquí. Esto vamos a poner acá y ya está. Pues ya está. Y cuando digo que ya está es porque ya está. Yo todo me estoy copiando de esto. Todo me estoy copiando de acá y ustedes dirán ay, Paula, cómo te copias todo de ella. Pero es que yo utilizo para mis para mis hojas todo el mismo formato. O sea, no, no, no cambies de formato. No entienden. Nos faltó este y acá tiene que haber otro interruptor para ese. Pero ya no importa. Vamos a acelerar para que ya como que lo tratemos de ver. Para que ya como que lo tratemos de ver. Ay, como que algo ya estamos haciendo. Hay otras personas que no, la verdad que yo no sé cómo hacen que lo hacen como que más chévere. Pero a mí pues no me sale. Y de verdad cuando les digo que no me sale porque de verdad no me sale. No, no me estoy inventando. Y ahí como que ya le estamos dando forma. Así, amigo, yo creo que ya le estamos dando forma. Ahora vamos a ver como que vamos a copiar esta. Y vamos a copiar esta propiedad. Y vamos a copiar esta y la vamos a copiar a todo. Oigan, ¿ustedes creen que yo hago mal las estaciones? ¿Así, sinceramente? No, no sé. Ay, no. ¿Qué vale? ¿Está bien? Eso es lo que ahorita recién estoy empezando a hacer. Yo sé que usted también se demora y yo también lo sé. Y no lo pueden negar. No lo pueden negar. Ya, E, así que nos falta la F y la vamos a poner por acá. F. F. Y encima vamos a sacar la F sola. ¿Qué vale? ahí no, F. Ya están y ahora vamos a poner la G. Yo quisiera terminar esto y lo más antes posible para que no para que no me pese tanto, 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 tanto el video. Oigan, mi página. Ay, y por qué hablarles, aparte de hablarles de temas de ingeniería y demás, aparte de eso, pues yo les hablo de todo, amigos. O sea, es un poco como que me encanta compartir mi vida, me encanta compartir lo que siento. Siempre me ha gustado grabarme, pero siempre tenía miedo al que dirán o que opinarán de algo o de esto. Y pues ya, ¿qué opinan y qué quieren? Yo no tengo por qué a ver si me confundí o no está bien. Yo no tengo por qué estar, no sé, ¿ustedes qué opinan? yo no tengo por qué estar como que pensando en que nada y lo que las otras personas van a decir ni nada. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien, sinceramente. y si a alguien no le guste, ¿qué no le guste? Y así, a quien sí, pues sí. Papá, suelme a la mía. O sea, porque todo el mundo en la vida te va a criticar siempre, no te va a criticar bien, siempre te va a criticar por todo, así que a darle nomás, amigos, a darle a la vida con esto. Pero es que este video yo ni siquiera lo sedito, o sea, yo lo subo tal cual como son, como son, como son. No, ni siquiera lo sedito, no. No, sí, sí, acá nos confundimos, amigos, acá también lo arreglamos, ¿eh? Así me voy a pasar grabando, ya voy grabando como 20 minutos. Ay, no sé qué me va a decir mi mamá de esto. ya, miren, aún, 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 aún me falta. Pero ¿saben qué? Listo, le vamos a poner la verdad. Vamos a copiar esta propiedad y nuestras líneas pongas. Sí, ya voy para la parte 2 porque de verdad que me falta aún mucho. Los quiero, bye. ¡Gracias!